Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con Paulina, bellísima, ya ven, yo sigo haciendo trampa y le vamos a hacer un maquillaje en nude muy bonito, con un delineado muy especial y espero que les guste. Voy a empezar aplicando un primer, el que tengo acá, y sí, esto es de la colección de Anastasia Spee, ya he platicado un poquito por qué tenemos que usar un primer antes de aplicar la base, y es porque protegemos la piel, empezando por ahí, del maquillaje, suavizamos la piel, iluminamos si es necesario iluminar con un tono de primer, en este caso lo vamos a manejar transparente, hemos usado en otros videos uno con un poco de tonalidad, y la piel queda como una cena. Vamos a aplicar con la rueda de correctores las iluminaciones, si ustedes se van directo a la base, al maquillaje de sombras, y todo esto, y no corrigen el rostro, muchas veces el maquillaje queda como en un plano, y nosotros tenemos que abarcar tres planos para que se vea con profundidades e iluminación, ¿ok? Ya hemos estado usando los correctores, aquí tenemos el claro que vamos a usar para el párpado, y los más oscuros para las profundidades. Entonces, al usar el más oscuro de la rueda de correctores, porque hay gente que me escribe, me dice Anastasia, tengo mi rueda y tengo un café claro y un oscuro, el café claro, con este sombreamos la nariz, y con el más oscuro dimos esa definición a su mentón, para que quede como mentón de modelo, o para las chicas que tengan un mentón un poco más complicado, o papada, entonces eso nos va a profundizar completamente nuestro trabajo, y ahora vamos a desvanecer. Para matizar las correcciones necesitamos un polvo translúcido que sea delgadito, este es un polvo completamente delgado, que no tapa, no deja la apariencia de máscara, la antifaz de los ojos, nunca le ponemos polvo, vamos a matizar todo su rostro para seguir con el maquillaje. Si tenemos un escote, acuérdense que les digo que lo pueden bajar, es un polvito tan delgado que viene con su brocha, también de la colección de maquillajes Anastasia Spee, que podemos trabajar con él muy a gusto. Ok, vamos a ponerle primer en los párpados, y el primer también lo van a tomar de la rueda de correctores, es el más clarito para que no se confundan, lo usamos con primer, lo que va a hacer es que nuestra sombra nos va a durar muchísimo más, ella tiene una ceja bien tupida, hermosa, no tengo que hacer mucho, simplemente darle una pequeña forma, vamos a tomar el corrector beige, con esto voy a darle presencia a su ceja nada más, iluminación, no tengan miedo de usar sus correctores, experimenten, no hay ningún maquillaje que quede bonito si no usamos iluminaciones y correcciones. Para este trabajo de ojos, voy a elegir un tono primero muy suavecito, como este que ustedes ven acá, este tono muy clarito en todo su palpa. El trabajo que estamos haciendo en ella no es tanto de sombras, sino el delineado, como les dije, que va a ser un delineado muy especial. Si ustedes ven, parece que no trae sombra, y estoy usando una sombra que no tiene un pigmento muy fuerte para que no se me caiga y poder trabajar muy a gusto. Una pizca, casi nada, de sombras, y quiero avisarles que estas sombras, que son marca Anastasia Spee, pronto van a estar también en mi página web. Ustedes pueden irse a www.anastasiaspee.com y ahí están todos los maquillajes que llegan a la puerta de su casa. Vamos a hacer esto, ¿sí? Tomamos una brochita y comenzamos a hacer pequeños circulitos para crear como nada más la hendidura arriba de la almendra, pero no una distinción de sombras. Si ustedes ven, no parece que trae sombras, se ve exageradamente natural. Voy a tomar este tono, si no me gusta, lo tengo acabado, es como un vainillita, sacudo un poco y lo voy a poner acá arriba, abajo de la ceja. Y eso es todo el trabajo de sombra que voy a hacer, que se ve increíble, muy suavecito, y ahora nos vamos a donde de verdad le vamos a dar enjundia, ¿verdad? La fuerza. Vamos a tomar una pasta negra para hacer este delineado. Pueden elegir un delineador líquido. No hemos trabajado mucho con pasta, entonces voy a usar esta, también de la marca de Anastasia C. Que pronto tendremos, porque estamos ya creando la base. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar aquí, pegadita. ¿Ok? Así me van a empezar, pegadita. Nada en especial. Y aquí sí me gustaría que tuvieran una brocha así, porque si es más gruesa, puede ser que no sea perfecta esa línea. Lo que vamos a hacer es, donde termina la pupila más o menos, ¿ok? Vamos a ir hacia arriba. ¿Qué tanto quieran ir hacia arriba? Depende de ustedes. ¿Qué tanto la quieran sacar? Son gustos personales en que nadie se puede meter. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Lo que van a hacer es, redondear un poco más. Nada más redondíe un poquito más. Van a sentir que sube el ojo de acá, hacia acá una línea imaginaria. Y en esta parte, suben un poco y vuelven a crear su línea. Yo creo que para ella está bien así, a mí me gusta así. No la voy a hacer más gruesa, no la voy a hacer más larga, para que no me quite la intención de este maquillaje. ¿Ok? Es una línea muy bonita, muy femenina y a esta le vamos a agregar con un crayón beige. Vamos a delinear. Vamos a tomar el negro, una sombra negra y nada más vamos a hacer tac, tac y ir por encima de este delineado. Vean qué belleza. ¿Ok? Además de que la modelo es una belleza, pero es un maquillaje muy sensual que no estamos manejando nada más que unas sombras en ahumado y un delineado. Con mucho cuidado vamos a aplicar rímel y nada más acariciar, acariciar las inferiores, el mediano de mi rueda de correctores y voy a hacer acá continuando el delineado en beige. Una perfecta combinación. Todo, todo. Vamos a ir a llevarnos todo que quede natural como una sombra de iluminación. Y bueno, pues antes de seguir con el trabajo del maquillaje que le estamos haciendo a Paulina, les recuerdo que hay un diplomado intensivo en maquillaje profesional, lo voy a dar yo personalmente el 22 de abril en la Ciudad de México. Si quieres informes, escribe a makeup69 arroba live.com Voy a dejar aquí el correo electrónico y ponen asunto diplomado 22 de abril. Te mandamos los informes. Hay una promoción si te inscribes antes de febrero 29 y van a haber rifas de maquillaje marca Anastasia S.P. Y también vamos a reflexionar por qué no vamos a tirar la casa por la ventana y ahí nos vemos. Vamos a seguir con delineador nude. Esto lo pueden hacer con corrector muy suavemente sus labios. Nude también, no quiero que nada compita con sus ojos y más bien con su delineado. La fuerza de este maquillaje está en el delineado. De cualquier paleta una sombra como la que ustedes ven aquí que es un poquitito vainilla también, cualquiera no importa y le voy a poner en el centro de su labio la sombra y voy a aplicar casi nada en sus pómulos así, rayando hacia arriba esta vez. Hemos trabajado muchos tipos de rubores, en este caso voy hacia arriba, no quiero más rubores. Sheer también marca Anastasia Spey en bronce en doradito. Así lo vamos a aplicar para darle un toque muy sexy a esta mujerita que aparte todo el pío que se ha contado excelente por eso lo traigo aquí y dice el pío me deja trabajar muy bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!